Y baby yo te amo pero tengo que buscarme este dinero Joseando como runner pa' vivir como quilero Pastilla amarilla, punto 10 homero Ni la tengo encima, estoy rodeado de pistolero Hablan a mi espalda pero yo siempre me entero No confío en nadie, solo mami en el cartero Carro sin tablilla, vestido de negro Mis diablos to' son de fábrica sin ser pepero Y si salimos, estos cabrones no salen Porque todos y to' saben que estamos y yo si la vivo Con todos mis anormales, manito somos pa'les Y si salimos, estos cabrones no salen Porque todos y to' saben que estamos y yo si la vivo Con todos mis anormales, manito somos pa'les I'm talkin' Lamborghini love, Inventador adventures Far from the sticks, niggas spendin' an hour in the trenches My Mary Darius get to Dior, she a doll Then when I come through the door, she wanna suck on your ball I put her in elite shit, no weak shit, Snowflake Van Cleef shit But if she leaves, she can't keep shit Keep this, I'm not the one these hoes chat bout They tripping, what's that bout? I'm thinkin' why these niggas go that route? Man, that's how it go Can't be sayin', you be slidin' If you ain't down the slide When you fuck with me, that's how we roll We gon' see when we collide If you niggas outside, movin' properly Y si salimo' Estos cabrones no salen Porque to' y to' saben Que tamo' y yo si la vivo Con todos mis anormales, manito somos pa'les Y... To the bank like, ha, ha, when I cash out Estos cabrones se estiran, después los ve abrazao Diosito, cuídame, cuídame A todos los míos cuando yo no estoy presente Que si les pasa algo, si les pasa algo Saben que yo salgo, ellos saben que yo salgo Saben que yo salgo como una gata recién de ha El peine tiene 15 cabos, una docena más Los billetes son azules y de 100 na' más Jugando vivo, por eso ando con mi pendeja Y si salimo, estos cabrones no salen Porque tostito saben que estamos y yo si la vivo Con todos mis hijas normales, manitos somos pa'les Y si salimo, estos cabrones no salen Porque tostito saben que estamos y yo si la vivo Con todas mis hijas normales, manitos somos pa'les Gracias por ver el video.